Me perdí caminando por Madrid Contando estrellas en París Cenando en Nueva York Confundí viviendo en lo superficial Los sueños con la realidad Pero mi alma despertó Y luego vi una luz brillante Que desde lejos me dijo Ven, eran tus ojos como diamantes Y en ese instante yo supe que Eres mi tesoro Cada segundo me enamoro más Y a mi lado estás Yo tengo todo Es suficiente con los ricos besos Que tú me das Eres mi tesoro Cada segundo me enamoro más Y a mi lado estás Yo tengo todo Es suficiente con los ricos besos Que tú me das Eres mi tesoro Solo así, perdiendo todo Yo comprendí que no tenía valor sin ti, mi pobre corazón Descubrí que vale más el interior y brilla un poco más que el sol si tengo de tu amor Y fuiste tú esa luz brillante que desde lejos me dijo Ven con esos ojos como diamantes en ese instante yo supe que Eres mi tesoro, cada segundo me enamoro más y a mi lado estás Lo tengo todo, es suficiente con los ricos besos que tú me das Eres mi tesoro, cada segundo me enamoro más y a mi lado estás Lo tengo todo, es suficiente con los ricos besos que tú me das Eres mi tesoro Eres mi tesoro, cada segundo me enamoro más y a mi lado estás Lo tengo todo, es suficiente con los ricos besos que tú me das Eres mi tesoro, cada segundo me enamoro más y a mi lado estás Lo tengo todo, es suficiente con los ricos besos que tú me das Eres mi tesoro, cada segundo me enamoro más y a mi lado estás Lo tengo todo, es suficiente con tus ricos besos Eres mi tesoro Eres mi tesoro Eres mi tesoro